Con el propósito de reforzar las acciones en torno al cuidado del medio ambiente, el Cuerpo Edilicio aprobó puntos de acuerdo que contribuían a disminuir el uso de las bolsas de plástico y la instalación de depósitos de acopio de PET en la cabecera y las 13 agencias de la capital. Estas iniciativas fueron presentadas por los regidores de Seguridad Pública y de Tenencias de la Tierra, Eduardo Reyes Santiago, y de Salud Pública y Vialidad, Leslie Jiménez Valencia durante la sesión ordinaria de Cabildo en este jueves, las cuales fueron respaldadas por las y los concejales. Por su parte, el Edil José Antonio Hernández Fraguas externo su beneplácito por la aprobación de ambas propuestas, toda vez que fortalecen el programa emergente de recolección de residuos orgánicos y materiales reciclables, implementado a partir de este 28 de agosto. Por su parte, Jiménez Valencia dio a conocer que su iniciativa está enfocada a exhortar a los titulares de la coordinación de los servicios municipales y de la Dirección de Ecología y de Sustentabilidad para que, previo a un análisis financiero, coloquen contenedores de PET en las 13 agencias municipales con el fin de reducir los desechos inorgánicos en la ciudad de Oaxaca de Juárez.